Me invade el sentimiento, me embarga la emoción Estoy abierto a lo que pueda suceder Todo un presentimiento cercano a la ilusión Estoy abierto a lo que pueda suceder Sobran las palabras, hay silencios Sobran las palabras Me invade el sentimiento, me embarga la emoción Estoy abierto a lo que pueda suceder Sobran las palabras, hay silencios Sobran las palabras Estoy abierto a lo que pueda suceder Estoy abierto a lo que pueda suceder Estoy abierto a lo que pueda suceder Estoy abierto a lo que pueda suceder